Ellas son José y Sofi y son las fundadoras de Deslízate. Una empresa que fabrica skates utilizando maderas de bosques protegidos en Tierra del Fuego. Además, realizan talleres para que los chicos puedan aprender a crear sus propios skates y por supuesto andar. Acá tenemos un montón de skates porque en algún momento de tu vida te pareció que te ibas a dedicar a esto de alguna manera. En realidad cuando me recibí nunca me imaginé que iba a dedicar a esto. No es que estabas en la Facultad de Derecho haciendo tipo Oli y esas cosas. No, de hecho aprendí de lo que se dice grande. ¿Qué es grande? A los 28 años. Es grande. Igual para mí siempre es temprano para aprender, pero bueno. ¿Sos esas personas que dicen nunca es tarde? Claro, exactamente. Yo no creo eso. Esta es una de las tablas que hacen. ¿Hacen de distintos tamaños y distintas formas? Tenemos cinco modelos. Cuando la diseñé, la idea era aprovechar la mayor cantidad. Las maderas se cortan en distintos anchos de tablones y largos. Y la idea era aprovechar la mayor cantidad de madera posible. Consiguió dos tablas de cajón de madera, los mandó a cortar. Se fue a una galería de skate, dijo, che, ¿qué necesito para armar esto? Y armó dos skates. Vos llegaste como, hice esto, corte Moisés, pero con dos tablas de skate. Ella siempre trabajó mucho en todo lo social, a mí siempre me interesó mucho. Dijimos, che, ¿por qué no le enseñamos a los chicos a armar sus skates? ¿Cuántos talleres dieron desde que arrancaron con esto? Ya vamos como 34 talleres, como para casi mil chicos. Acá en Argentina hicimos uno en México, uno en Bangladesh, otro en Etiopía. ¿Bangladesh? Sí. Todas estas cosas me imagino que tienen como una parte muy, muy tediosa de logística. O sea que para llevarlo adelante es que lo hacen con mucha convicción. O sea, yo creo que lo que nos sostiene es que hay muchas cosas del proyecto que no son solo el skate que nos gusta hacer. Yo siempre digo, Vito, si te gusta comer chocolate, hace muchas cosas con chocolate. No hay cosas que no muevan al mundo. No hay cosas que no muevan al mundo.